Galilea Montijo causó sensación entre sus fans luego de que grabara sin pudor alguno el trasero de Janet García en el foro de hoy. Con más de 9 millones de seguidores en Instagram, Janet García es una de las mexicanas más populares en redes escollales, donde deleita a sus fieles seguidores con fotos en las que luce sus envidiables atributos. Sin embargo, recientemente demostró que no solo tiene lo necesario para cautivar a la comunidad internautica, sino también a sus propias compañeras pues Galilea Montijo no dudó en expresar su admiración por las curvas de la chica del clima con un candente clip. Este miércoles, Galilea Montijo deleitó a sus más de 5,5 millones de seguidores con un video en el que aparece Janet García modelando sus impresionantes curvas mientras se relaja en el foro de hoy. En las imágenes que fueron tomadas sin que la sensual presentadora lo advirtiera, se aprecia a la chica del clima contoneando su monumental retaguardia al pasearse distraída con el celular en las manos. Por si fuera poco, Galilea Montijo también compartió un mensaje, cargado del humor que la caracteriza, para demostrar su admiración por la increíble figura de su compañera, ella-a-a-a-a y el cuerpo-a-pá. Sí, algunos momentos después Janet García se percató de la curiosa cámara de Galilea Montijo, quien dejó de grabar al instante pero no se olvidó de compartir la sensualidad de la presentadora en la red. Sin embargo, Janet García no se quedó atrás y momentos después publicó un video tomado por las cámaras de hoy, en el que dio una muestra de sus habilidades para el modelaje y dejó sin aliento a sus admiradores, quienes reaccionaron de inmediato al post, que en dos horas obtuvo más de 161.000 me gusta. Y tú, ¿cuál video de Janet García prefieres? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Galilea Montijo, arroba y a mi Janet García. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!